En Artesanalmente el Original, la casa de artesanía más grande de Puerto Escondido, contamos con textiles como pie de cama, colchas, manteles de distintos tamaños y formas para toda temporada. Asimismo, en el área de sombreros encontrarás productos de la mejor calidad con fibra natural y diseños únicos en todas las tallas. Encontrarás todo lo que necesitas en regalos y decoración para estas fechas. Estamos en Calle del Morro, en Playa Cicatela. En Artesanalmente el Original les deseamos que tengan unas felices fiestas.